A ver, a ver, el grito de desesperación, porque acá se encuentra y debutan con su tema nuevo como la primera vez, la única banda, la inolvidable, La Furia. Yo tengo pa' decirte tantas cosas, cosas que hace tiempo no decía Qué bueno es tenerte aquí mirándome así, como el primer día Qué linda estás pasando, sabes, me gustas más Y si algún día tú te vas, no sé qué harías Qué tal si bailamos una canción como antes Tomamos un trago y nos movemos bastante Qué tal si esta noche nos olvidamos del mundo No bebo a los ojos y disfrutaba un segundo Que tengo tu amor, que tienes mi amor Que pasamos otro día juntos tú y yo Que tengo tu amor, que tienes mi amor Que pasamos otro día juntos tú y yo El primer beso que nos dimos Nunca más nos separamos La vida la compartimos Tantas cosas hemos pasado No quemo, no levantamos Y siempre nos elegimos Si tú eres el ángel con la que yo quiero irme Si tú solo un sol, yo quiero ver Cada mañana Cada mañana Tan si bailamos una canción como antes Tomamos un trago y nos movemos bastante Qué tal si esta noche nos olvidamos del mundo No bebo a los ojos y disfrutaba un segundo Que tengo tu amor, que tienes mi amor Que pasamos otro día juntos tú y yo Que tengo tu amor, que tienes mi amor Que pasamos otro día juntos tú y yo Otro día juntos tú y yo Vamos a la furia Tremendo Esto es verdad Esto es tremendo What the fuck Esto es de verdad La furia en vivo Cantando vivo con estos músicos La hostia Por favor, vamos a presentarlo La hostia Germán, que lo conozco Un músico Pero todas las letras Y a Lucita también Ellos son los productores musicales De esta banda Ponételos lentes Ponételos lentes A mí me gusta el músico con lentes Ay, está el músico con lentes Gracias Gracias